Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, soy Adan Games15 y bienvenidos a un nuevo video de Plantas Contra Zombies 1 Y quiero pedir perdón por no haber subido un video en... hace como... bueno, hace... hace mucho, no sé, creo que fueron dos semanas o algo Pero es que mi internet estaba algo lento y no pude subir videos, y fue por eso Hoy ahora se aseguró, se aseguró y va bien ahora, y bien, pues ya, vamos a jugar por donde dejamos salir Plantas Contra Zombies, vamos Muy bien, acá voy a coger estas plantas Y... bueno, va a ser esto Tengo la mancha Z, muy bien Y esto A jugar No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no que es bueno por que va haciendo doble daño de atras toma eso te pasa por comerte mi zeta de separada muy bien voy a seguir voy a quitar la niebla estaba muy tranquilo y viene el karakono a hacer todo esto el zombie karakono bien mucho empezar a poner bipedidoras para que para derrotarlos y a seguir y y y y ¡Gracias! Muy bien, conseguimos una carta Muy bien, hayas una nota Hola, soy tu madre Ven a visitarme un día que nunca vienes Y déjate la puerta de la casa abierta y el jardín sin plantar Atentamente, mami, no los zombies Aquí intenté engañar a los zombies Wow, todo está oscuro ¿Por qué oscurecido tan de repente? Mal asunto Bueno, suerte y que sobrevives a la noche Wow Y lo malo es, bueno Ah, sí, puedo ver Fue un poco difícil Ahí vienen Tres de tirón Tengo que ver Ya llegaron los zombies De una vez sí ¿Por qué solo me salen de nufares? Bueno, estoy El temor de donos Creo que ha sido por algo Rápido Rápido No puedo Aquí No No, el temor de donos Bueno, me voy a concentrar Para ganar esto No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!